Hey por acá Damianes, en Mi Gente 3.0, un saludo acá presentando A Mi Modo. Julio Jaramillo es un referente de Ecuador creo que a nivel mundial y pues en Latinoamérica es muy querido, aquí en Colombia igual y pues nada, siento que quise revivir las canciones de Julio Jaramillo recientemente hicimos un bolero tumbado, una mezcla de bolero con música tumbada canciones de ayer y hoy, de Nígalo Todo que espero que lo vayan y lo vean en mi canal de Youtube y pues puedan entender un poquito de esta fusión de bolero tumbado creo que Julio Jaramillo es una inspiración tiene una voz increíble, unas letras que te llegan al alma y pues lo único que quería es revivir también para nuevas generaciones que no se pierda ese legado que dejó el Río Señor de América siento que Damianes es urbano popular porque me gusta también lo urbano, me gusta mucho lo urbano y me gusta también las letras, soy muy sentimental, soy muy apasionado me gusta componer sobre el amor, sobre el desamor y soy mucho de mis vivencias mis letras hablan mucho de mis sentimientos a mi modo es una de las relaciones que terminé y pues un poquito les canto a capela a mi modo, a mi modo es que me estoy olvidando a mi modo es que me estoy sanando todo lo que hiciste aunque mis días sigan siendo grises es una canción que dice que a tu modo te recuperes, a tu modo olvides y a tu modo te sanes a veces tenemos días grises porque quizás superas ese amor pero hay veces que llegan los recuerdos porque los recuerdos no se borran con nada eso es lo único que nos queda de las personas que pasan por la vida de cada uno de nosotros el videoclip fue, pues lo hicimos en Medellín y grabé también unas tomas en Ecuador en Cuenca, Ecuador también unas tomas y también las canciones que estábamos hablando del bolero también, de Julio Jaramillo también tienen video en Youtube y también jugamos con partes de Ecuador con lugares muy victorianos mi ciudad tiene unos toques españoles también muy bonitos de arquitectura y quise pues trabajar en los dos países porque pues Colombia es mi segunda casa nueve años vivo en Medellín entre días y venidas vi en Bucaramanga también empecé mi carrera en varias ciudades me he tratado de abrir las puertas y tratar de trabajar entonces a mi modo lo hicimos de una forma pues como que a lo que uno va, uno va, se toma un trago y el despecho va pero me ha sorprendido bastante entró un top 50 en Ecuador fue mi primer top 50 después de muchos años de trabajo, de sacrificio y ahorita estoy respaldado por uno de los managers también muy importantes en Colombia que es Rafa Lafé que ha sacado a grandes exponentes también en la música popular, en el vallenato y pues me siento muy bendecido de tener la guía también de él en mi música el apoyo también de él y pues nada, él ha visto un potencial ha visto las letras que se vienen y pues nada, yo creo que la gente lo que quiero es conectar tratar de llegar a más personas que conozcan mi música y puedan también identificarse que es la idea entonces a mi modo pues tiene un poco de Colombia y también un poco de Ecuador y pues la producción que es acá como digo, Colombia ha sido una segunda casa y siempre me han recibido con las puertas abiertas pues es mi primera vez haciendo una gira de medios y pues es también momentos que quedan para siempre grabados de por vida porque eso es para un recuerdo cuando así Dios permita que escale y llegue a mis objetivos pues siempre estos primeros pasos van a ser los cimientos de toda mi vida a toda la gente pues de mi gente 3.0 les agradezco mucho por la apertura por abrirme las puertas y pues nada, a todos los que quieran escuchar a mi modo si quieren una canción de despecho directo al corazón esta se va a convertir en su favorita vayan, escúchenla y pues nada, les encargo ahí Damianes Music en Instagram Damianes vive en todas las plataformas digitales vayan, véanme en TikTok en Instagram y apóyenme en este camino que apenas empieza gracias a todos Damianes